La vida de Carlos Vives revela sus secretos en la mora. Ampliamos al final de la misión. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos al mágico mundo del entretenimiento. Dialogamos con Lucy Vives, la hija del patrón, Carlos Vives, nos reveló los retos que tiene en el mundo del amor. Se están acabando los días, recuerda que tienes hasta el 24 de julio. Duina del Mar presentó su nuevo video, Agüita Bendita. La cantante con... Y en la noche después de la comida, nada como el rápido y efectivo. El caqueteño Fernando Marín representará a Colombia en República Dominicana en el Fashion Week 2017. Hoy iniciará el momento más importante en la vida de Pam Belé, el boxeador. El camino hacia... Acude por vida, oye. Tiempo para seguir conociendo más de Soldados 1.0 que comienza ya. No se desconecten del Canal RC.